Subtitulado por Jnkoil ay dios mío, dios mío, que locura estoy aquí en la comisaría que hay una huelga que los policías están en huelga aquí ¿qué tú necesitas? no, 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 demasiado dinero para llenar el tanque de gasolina ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas de la situación? una pregunta ¿qué diablo? ¿2.000 pesos para llenar el tanque? hay en el tanque, con este sueldo no dan ni si para mí no es espérate, déjame entrevistar el comando, comandante ¿comando? pero no pregunta ¿los policías tienen derecho a esa huelga? ¿oye? claro que sí no, pero yo tengo entendido que ustedes trabajan para el gobierno y como ustedes trabajan para el gobierno, ustedes no pueden hacer huelga de ellos el mayor es el mayor es el mayor es el mayor es el coronel y esta gente me convenció de que me olvidé del coronel ay dios mío mira cómo está la ciudad señores reportando de aquí desde la comisaría tenemos una huelga porque están subiendo los precios del combustible están subiendo los precios del combustible miren lo que le voy a hacer a la cámara espérense que le voy a hacer algo a la cámara, miren estamos altos ya, tenemos mucho tiempo callao están subiendo demasiado los precios de la cosa, de la comida, del utensilio, de todo y el sueldo de nosotros no sube el pueblo está alto ¿cuánto fue que subió la gasolina, dígame? a dos mil subió a dos mil pero hay que hacer algo con eso ¿quién es el encargado de esa vaina? el gobierno tumbó oye a mirar el maldito blanco quedamos en otros cuartos ¿qué opinas de la situación? ¿qué opinas de la situación? estamos fuero, no hay cuartos ni patrón ladrones, coño, ladrones están abusando están abusando ¿qué opinas de la comida? no te me peguen, no te me peguen coja el chonafuera acá mira, 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 mira oye por lo que a mí me pagan en dos horas yo lleno un tanque de gasolina ya lo sabes y la comida, ¿qué opinas de la comida? con lo que yo cobro en un mes me da para llenar la mitad del tanque ¿cuánto? ¿cuánto? en el tanque yo un día un cobro de un mes el gobierno está de pinta mira, güey y la carne de pecado, el 500 sí, sí, eso sí eso sí ahí yo voy a comer los punteros yo no como carne y se rompen de una vez no aguantan ni tres pecaos eso sí es verdad yo voy a comer los punteros no se come carne ¿qué es lo que ustedes dicen? desorden ¡grabas tu madre! ¡Wuuh! ¡Ey no, no, no! ¡Así no! ¡Ey! 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 ¡Lomo! 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 ¡Entre en topo comisaría! ¡Lomo! 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 ¡Lio! ¡Logo! ¡Lio! 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 lo mataron como el cuerpo lo mataron dando como ahora el cuerpo hay que locura le dio Le dio el comando Le dio el comando a uno Su abuso, su abuso Le dio el comando a uno Abusadores La policia esta abusando de nosotros Abusadores Ay 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 Abuso 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 Ay dios mio Que locura Estaban abusando De la ciudadanía Limpien limpien Estan tirando bomba lagrimogena Ay mi madre Ay dios mio Dios mio que locura Espérate espérate Que estan tirando piedra aqui Jame graba esto Va Mami Se murio uno Espérate Mira mira ya matan a uno Ya matan a uno El diablo Reportando De la comisaria de aqui De la ramana Aquí tenemos dos vueltas en el piso Ya Oye Acidente 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 Un abuso Abuso de poder Comando ¿Y por que usted hace eso? Usted no debe poner orden aquí ¿Por que usted le esta matando a la gente? Ni la culpa era Ok Dígame Dígame Si tú tienes pruebas Que fui yo Están diciendo que fue usted Yo no te iba a firmar no na' De orden De orden Oye oye Mi vehiculo Algo Necesito ayuda Mi vehiculo Ey 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 Ay Ey 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 Comando, pero usted no pega una, comando. Dios mío. ¿Qué usted opina de la situación que está sucediendo aquí? ¿Qué te opina? ¿Qué te opina? Oficial, oficial. Ah, por aquí tenemos al cantante de Jamilé, míralo aquí, honguito. Tengo el vehículo allá, malo. Escucha Garrochi. Para allá. Honguito, ¿qué te opina de la situación? Un mecánico ahora urgente, ¿verdad? Llego el presidente. Llego el presidente. Llego, llego, llego. Llego el hombre. Llego el presidente. Presidente, ¿qué te opina? Señor presidente, ¿qué te opina? Te informo de los cambios. He escuchado su exigencia. Le voy a informar de los cambios que van a ver la ciudad. Sí. Eso. E Hammer, güey, güey, güey. Le voy a recogir. El de rojo. Fue el de rojo, fue el de rojo. Comando, que tiene un pantano rojo. Tiene la oportunidad a ser presidente. Uy, che que, ahora, che que. No necesito seguridad. Yo estoy con mi gente. Capitán de la policía, ¿cuáles son sus exigencias? Queremos el sueldo multiplicado por 10. Estamos muy afortunados. Mucha razón. Presidente, escuchen, escuchen. Nosotros queremos que nos ayude a ir ayudándonos con el sueldo primeramente. El sueldo es temor ya. Le voy a decir. Le dio, le dio, le dio, le dio. Le dio, le dio. Qué galleta. Le dio, le dio. Ahí, Dios mío. ¿Y eso? Presidente, ¿qué es eso? ¿Por qué usted tiró eso ahí en el piso? Señor Presidente, ¿y esa hierba que te tiró ahí en el piso? una pregunta, una pregunta aquí policía, pero este tigre me está dando galletas la caña, la caña, o tiene más calidad o se le baja el precio si, si, más calidad, más calidad le dio, le dio quedemos a 50 mil ahora los cuerdos, la caña del Nub Abinabel mandamos sacando del poder, el policía le ha dado con el Taser 2 si, si, pero mire, mire señor presidente, ustedes deberían hacer algo porque los policías en esta ciudad no pueden hacer huele y ellos son los primeros que están poniendo de soles, tienen que hacer algo con eso tranquilo, tranquilo muchacho, cuarto cambio se pone a suya Abinabel no por nada, vete en su mano muestra se cagó diablo, que maldito bajo diablo, que maldito bajo y último cambio y todo eso no va agotado se va a quitar la fórmula, se le va a poner el precio a la gasolina así es bueno, cállate la boca cállate la boca cállate la boca, cállate la boca, hasta el de que habla de que hay un diablo y esta vaina, y esta vaina estos son los cambios que se van a estar implementando de una vez desde que yo me vaya de aquí, se implementan los cambios el diablo el diablo venga cállate por dios, el precio está ahí ay ay el diablo que es pronto mire ese prieto con la cámara mi Dios venga cámora espérate dale 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 que esto está grabado ahí un mecánico por ahí por favor hice un atentado y hicieron un atentado contra el señor presidente no se te entienda hacia primo ay dios mío ay dios ay dios ay mi panita diablo bray ay bray hay que se lo maten se fue de aquí deje de aquí abusadores abusadores ay que te tienes que hablar desde que era poli gracias por su servicio señor suave y toda esta gente que hacen aquí los mismos compañeros suyos haciendo huelga aquí adentro en comisaría dígame que usted tiene que decir sobre eso pero coño mi maldito vehículo coño no ay ay coña se te andan los vehículos que pasa tírense de la zona tírense de la zona tírense de los dichos si comando pero no tiene eso así diablo diablo coño ayúdame mire está matando gente hace el mayor camarógrafo echele agua echele agua alguien que llame a un mecánico por favor se me hace el diablo el vehículo es un abuso es un abuso y 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